A ver, a ver, a ver, ¿por qué demonios gri... Eh, ¿eso es una... ¿Inclink? Dibujada por Leon y Sampai, por cierto. Esa cosa me atacó mientras Usmeaba el refrigerador. ¿Y qué demonios hacía nuestro refrigerador? Parece que vino en la caja en la que me trajeron el calamar importado. Maldita sea, Guadulbot. Última vez que compras algo que se ha importado. Ok, todo esto se está tornando algo raro. Así que yo me largo. Nos vemos. ¿Qué se supone que vamos a hacer con ella, señor? Estoy pensando en eso, ¿sí? No me presiones. Yo digo que la cocinemos, igual es mitad calamar. ¡Claro que no, pedazo de basura! A ver, este... Niña, ¿podrías decirnos cómo te llamas? Oh, vale, vale. ¿Y podrías decirnos dónde está tu casa para que Guadulbot te lleve hasta ella? ¿Qué? ¿Por qué yo...? Tú la trajiste aquí, tú la devuelves a su casa. Sí. Señor, no podemos dejar la que lleva en las calles. Ni menos aquí, en las de México. Lo sé, lo sé. Este, Kona-chan. Espera, no... ¿No te gustaría quedarte aquí a vivir con nosotros? Bien, genial. Eh, Guadulbot, ¿podrías prepararle un cuarto a Kona-chan, por favor? En seguida, señor. Por cierto, ¿cuántos años tienes? ¿Qué? ¡Ahora me guiame la puerta, Kona-chan! ¡Trope no, trope no! ¡Aaah! ¡Ya se cagó la auto, perra! ¡Ahora me guiame la puerta, Kona-chan!